Venimos más fuertes que nunca oiga La conflictiva cardenal mamacita Y aviéntamela compa pollo Saludote fuerte para el grupo Luis Alfonso Y sus locos por la banda de Querétaro ¡Ahí te va a parirme! Y saludote fuerte para el virus bandero de la Ciudad de México ¡Ánimo raza! También queremos saludar a las carnavaleras tremendas ¡Hasta México, pañecito! ¡Mévanos cordialísimos! ¡A las hamburguesas de Huejotín, oiga! ¡Ay, qué chocada! ¡Y saludos a toda la raza martera del Valle de Tlá, Oaxaca, pariente! ¡Y sus famosas marreadas, oiga! ¡Ya van los saludotes! ¡A la raza de Querétaro, Guanajuato, Hidalgo, Michoacán y Puebla! ¡Para que nos vayan conociendo ya! ¡Saludando a toda la raza del Golfo de México! ¡A la raza veracruzana! ¡Es la conflictiva, pariente! ¡A la raza de San Nicolás Totolapan! ¡A la raza de San Nicolás Totolapan! ¡A la raza de San Nicolás Totolapan! Ánimo viejo Y a toda la raza de terminal Tamazulapa Y que suene bonito oiga Que van los delantes Para la pasta de mazatán Cidadón, México, Pariente Pañayagua ¡Ajá, jájá! ¡Ajá, jájá! ¡Ajá, jájá! ¡Ajá, jájá! ¡Se acabó!